Espera que acepte la invitación de la gente al avanzar a la IPT, pues a ver qué es lo que piensas, porque bueno, no es que... Decirte que somos hermanitos, Morena y PT, efectivamente ustedes saben que yo pertenezco al Partido del Trabajo, al que me agradezco mucho, me he compaginado mucho mis ideales políticos en favor del pueblo y por supuesto que hice mi compromiso con mi coordinadora de bancada, Laura Artemisa, y vamos a platicarlo, porque finalmente el voto de confianza hacia el pueblo está dado y el proyecto es uno solo. ¿Usted quiere o no quiere?